Tips para ser un ingeniero cargante Lo primero, todo ingeniero tiene un ascensor Lo segundo, el ingeniero tiene un axo Oh, bueno, es de prevalencia Tercero, todo ingeniero tiene un axo Este es el paso más efectivo del ingeniero Para darse galán Galán Falta la camisa clásica Y el toque intelectual Falta la camisa clásica Falta la camisa clásica